María Antonia es una mujer que está loca de remate De la locura que tiene duerme entre el escaparate María Antonia es una mujer que está loca de remate De la locura que tiene duerme entre el escaparate María Antonia tú estás loca, dejate de pantería Véndete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca, dejate de pantería Véndete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia se lava el moño con agua oxigenada Y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada María Antonia se lava el moño con agua oxigenada Y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada María Antonia tú estás loca, dejate de pantería Véndete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca, dejate de pantería Véndete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos ¿Por qué le llega el fundillo a San Cocho de Jurer? María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos María Antonia tú estás loca, dejate de pantería María Antonia tú estás loca, dejate de pantería María Antonia tú estás loca, dejate de pantería María Antonia tú estás loca delante de tonterías Sente en el pánico, no se te quites a María María Antonia es una mujer que está loca de remate Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia es una mujer que está loca de remate Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia tú estás loca, déjate de tonterías Métete en un manicomio y se te quites a María María Antonia tú estás loca, déjate de tonterías Métete en el manicomio y se te quites a María Métete en el manicomio y se te quites a María